Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Noticia. Por fin el día ha llegado. Empiezan las clases en México. El día de hoy, alumnos y maestros de más de 130 escuelas primarias en Campeche, México, han regresado por fin a las escuelas. Y así, van a empezar a tomar clases presenciales. Esto un año de que se cancelarán por la nueva enfermedad. Sería la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, conocida como SEDUC, que autorizó que se abrieran 137 escuelas primarias. De acuerdo con la SEDUC, todas estas escuelas cuentan con dos requisitos. La primera, se encuentran en ciudades muy pequeñas, donde viven muy pocas personas. Es decir, son zonas con baja densidad poblacional. Y en segundo lugar, cuentan con acceso limitado a medios electrónicos. Es decir, no cuentan con la tecnología necesaria para tomar clases en línea, ya sea por la pobreza, ya sea por la infraestructura. También se ha informado que de las 137 escuelas, 104 son generales y 33 son educación indígena. Eso sí, las escuelas no se abrieron solo porque sí, antes de hacerlo, todos los maestros, todo el personal administrativo, incluyendo los directivos, ya fueron vacunados. También, todas las personas mayores de 60 años que viven cerca de la escuela, supuestamente también debían de haber sido vacunadas, ya que esto era requisito fundamental para la apertura de las escuelas. Así mismo, para los alumnos, existen ciertas reglas. En primer lugar, cada uno de los alumnos debe entregar una carta compromiso firmada por sus padres, en las que aceptan su regreso a las aulas, y se comprometen a respetar los protocolos sanitarios. Como por ejemplo, que al entrar a la escuela, les pongan gel antibacterial y ocupen sanitizante. Además, deberán ocupar cubrebocas obligatoriamente en todo momento. Eso sí, antes de que se abrieran, las 137 escuelas fueron limpiadas y recibieron un mantenimiento adecuado. Además, maestros, trabajadores de la escuela y padres de familia fueron capacitados a detalle. O mínimo, eso se asegura. Ahora bien, hay que dejar algo muy en claro. Esto es una prueba piloto. Y si después de que se abrió la escuela, aumentan los casos, ya sea en la zona, en la ciudad o en todo el estado de Campeche, las clases presenciales serán suspendidas. Por si tú te preguntas por qué Campeche fue escogido para la prueba piloto, bueno, porque el gobierno de México puso un semáforo para todo el país. Y dependiendo el color, es la situación de cada estado. Rojo, peligro máximo. Naranja, peligro alto. Amarillo, peligro medio. Y verde, peligro bajo. Campeche desde hace tiempo ha estado en semáforo verde. Esto por los pocos casos y los pocos contagios. Pero también hay que calcular que Campeche es un estado con muy poca población. Según el censo, en todo el estado hay menos de un millón de habitantes. Solo para que te des una idea, en la ciudad de México hay casi 10 millones. Es decir, en solo la ciudad de México hay casi 10 veces más que en todo el territorio del estado de Campeche. Eso sí que Campeche es el inicio. Pero a partir de aquí, se calcula que varios estados hagan sus propias pruebas. Y así, poco a poco en México, los niños empiezan a regresar a clases. Esto de manera presencial. Ahora bien, si tú eres de México y te preguntas cuándo tu estado regresará a clases, bueno, podemos calcular esto en base al calendario de vacunación que se tiene previsto para los maestros de cada estado. Del 20 al 27 de abril habrá vacunación para los maestros de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Del 28 de abril al 4 de mayo, Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Del 5 al 11 de mayo, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero. Del 12 al 18 de mayo, Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala. Del 19 al 28 de mayo, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua. El gobierno de México estima que se vacunarán a más de 3 millones de trabajadores del sector educativo, público y privado. Y es que te repito, no solo serán maestros, sino personal administrativo y también directivo. Además, esta vacunación tiene que ir de la mano con la vacunación de los adultos mayores de 60 años. Ya que solo se puede abrir una escuela si todos los adultos mayores de 60 años que viven cerca de ella ya están vacunados. O bueno, esa es la supuesta regla. Actualmente, 30.5 millones de estudiantes en México llevan casi un año sin no poder ir a la escuela. Obviamente esto es algo bastante grave, porque México es uno de los países con más atraso educativo del mundo. Sobre todo en las zonas más pobres, ya que ahí ni siquiera hay escuelas. Y aunque es verdad que casi ningún país estaba preparado para que todos sus alumnos estudiaran en casa, hay países que se adaptaron a la nueva normalidad mucho más rápido y fácil. Pero México no fue uno de ellos. Según expertos, en México se perdió este año. Y por eso es bueno que regresen los niños a clases. Eso sí, siempre y cuando estén seguros. Porque un año de estudio perdido se puede recuperar. Pero una vida nunca. Ahora que ya conoces la información, dime tú qué opinas. Si eres de México, déjame tu comentario. Sobre todo si eres estudiante. ¿Crees que realmente aprendiste lo mismo en este año comparado con un año normal? Sobre todo si eres estudiante. En segundo lugar, si tú no eres de México, ¿cómo ha leído tu país en la cuestión de las clases? ¿Hay o no hay clases presenciales? Si sí se abrieron, ¿qué protocolos de seguridad hay? Y por último, esta pregunta es para todos los estudiantes. ¿Crees que aprendieron lo mismo en este último año comparado con un año normal? ¿Fue mejor el aprendizaje o fue menor? ¿Crees que fue un año perdido? Si tú no eres estudiante y en cambio eres maestro o padre de familia, también te invito a participar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.